El más reciente caso que se presentó en Cúcuta sobre la posibilidad de utilización de menores de edad para la prostitución encendió las alarmas de las autoridades. Pues este hecho ha llevado a que se conozcan múltiples denuncias de padres de familia en donde expresan que sus hijas están siendo inducidas a esta práctica y que se puso a descubierto cómo estarían realizando este asunto ilegal. Raúl Garzón, ¿qué detalles se tienen y qué entregaron las autoridades hasta el momento? Buenas tardes, pues estas investigaciones han arrojado que serían los colegios en donde serían los epicentros para este reclutamiento de menores para inducirlas en la prostitución. Según las autoridades, la difusión familiar ayuda a que se pueda dar aprovechamiento de los reclutadores de menores para ejercer la prostitución. Mala pauta de crianza, pauta de crianza como que el celular mira a ver quién se lo regala. La operación estética de diseño de sonrisa o del corpiño o del derrier, quién se la regala. Es una pauta de crianza perversa. Una de esas claves es la utilización de una menor, quien al interior de los colegios sería quien induce a las menores. Hemos identificado ya colegios y salones de colegios donde niñas, donde adolescentes inducen a sus compañeras y compañeras que buscan con temas de fotografías íntimas generar la inducción a la prostitución. Son grandes las sumas de dinero que se manejan, lo que hace atractivo para las menores de ejercer ese tipo de trabajos sexuales. De que escondido en zapatos, que escondido debajo del colchón, debajo de la almohada, han encontrado sumas entre 700 y 800 mil pesos. Llama la atención la suma exacta, coincidente. Hay casos donde las mamás están trayendo información valiosísima, bajo cadena de custodia, de registros fotográficos que le han hallado a sus hijas en sus celulares. Las autoridades están tratando de establecer quienes están detrás de estas redes de prostitución a menores de edad. Y mucha atención que en las últimas horas se registró un homicidio en Cenabastos, en donde las autoridades están investigando este hecho, así como también en una de las trochas en territorio venezolano. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. ¡Gracias!